Bueno, Alexi, fíjate tú, y hoy por hoy, hoy por hoy, persiste ese problema. Hoy, a 2 de mayo, Alexi, a Marista, si sigue las cosas como están, no se pondría la camiseta de Caribe de Anzuategui. No. 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 La verdad, no. No pasa por tu camiseta. No. Y ya yo lo dije, y no, pues. Mientras... Mira, ¿cómo te quedaría esta familia a ti, Alexi? Ja, 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 ja. Yo creo que bien. Bueno, ustedes lo saben, yo me la he puesto dos veces en la serie del Caribe, ¿no? Me ha quedado muy bien. Bueno, y a eso vamos. A eso vamos, claro, porque si tú no te hubieses puesto una camisa como esta, como la de Cardenales, entonces a ti no te darían ganas, porque no puedes saber cómo es el logado, cómo es el ambiente, la hecha de broma, que la verdad es una familia dentro del equipo Cardenales, y además es el equipo con más poder dentro de la liga, y que, bueno, están en, digamos, en esa fase que ya el equipo está estructurado y que tiene proyección a ganar otros títulos más. Sí, sí. Mira, Cardenales, los últimos cinco años, si estoy mal de la memoria, ha sido el mejor equipo en la liga. Sí, sí, total, total. Dos títulos. Un equipo bastante fuerte. Para mí, para mí, hoy en día, Cardenales es el mejor equipo en la liga. ¿Te has sentido bien? Los mejores, y que hemos tenido diez años muy buenos clasificando, pero hoy en día el mejor equipo en la liga de Venezuela se llama Cardenales de Lara. No es porque yo he representado al equipo y eso, sino que los números hablan por sí solos, las finales que han tenido consecutivas, ¿sabes? Es uno de los mejores equipos. Bueno, comenzando este live, ¿tú sabes quién está conectado? José El Chato Yepes. Es una persona que la verdad tiene, quizás tiene la potestad de decidir o hablar con Carlos Miguel López para ver qué pasa. ¿Tú tienes intenciones de venir a Cardenales? Sí, claro, por supuesto. ¿Y te gustaría, verdad que sí? Sí, 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 sí. Qué bueno, qué bueno. Es que, como yo he hablado con muchas personas, he hablado con mi esposa, que a lo mejor es hora ya de agarrar otro rumbo. ¿Y te gusta Barquisimeto? Sí, bueno, en Lara, donde sea, pero ya es hora de abrir nuevos caminos. Ya muchos peloteros saben en el equipo, lo que pasa es que no lo dicen por temor de que si lo botan, no. Yo soy una persona que digo las cosas como son y es así. Muchos saben que es así, que Caribe ya no es el equipo que todos piensan que Caribe es una familia, que Caribe es esto. No, eso es mentira, eso es falso y eso no existe. Se rompió. Y hay muchos que dicen que yo soy así porque yo digo las cosas como son, yo voy directo, pues. Y nada, me gustaría ya emprender otro rumbo, abrir nueva, nueva, como se dice, nuevo camino, agarrar nuevo camino con otro equipo, pues. Y si Lara me gustaría que yo jugara con ellos, pues ya para mí sería un orgullo. Bueno, Cardenales de Lara es una familia, es una familia. Si yo te pregunto que cuáles son los peloteros, cuáles son los peloteros con los que mejor te has llevado en tu corto paso con Cardenales en serie en el Caribe, ¿cuál me dirías tú? Pero que seas de Cardenales, que no haya sido como refuerzo. Mira, Superman, Superman, imagínate, Caripito, mi hermano, siempre fuimos buenos, buenos, buenos amigos cuando él llegó a Caribe, jovencito, bueno, y él lo puede decir que yo fui como la persona que siempre estuvo con él ahí apoyándole y todo eso, los momentos que pasó en Caribe. Tenía mucha confianza, que recuto, siempre nos saludamos y cosas así, pues. Para mí todos hemos hablado bien, me han tratado bien los dos años que he estado ahí y siempre cuando juego en contra de ellos, tú me ves saludándolo a todos y así, pues.